Y bueno, esta es la pelea estelar de UFC 216, vamos a pasar la entrada de este impostor para ver la entrada del luchador que yo estaré apoyando en este combate que tiene raíces mexicanas, Tony Ferguson es un luchador bastante espigado para la división es muy bueno, tiene patadas muy muy espectaculares tiene llave de sometimientos también que le han dado pues muchas victorias por la misma vía así que vamos a ver cómo le vano en esta pelea porque es todo o nada es su noche para brillar y ganar el título interino para luego unificarlo contra el mismísimo Conor McGregor más de convertirse en campeón, se imaginan los millones de dólares que le prácticamente aseguraría a Tony Ferguson estar en un combate contra Conor McGregor todo el mundo va a querer, bueno no todo el mundo no los dos van a querer llevarse la victoria esta noche, sí o sí y empezó la pelea amigos, ahí tenemos a Booker T anunciando el primer asalto no chocaron puños y como les dije es muy espigado Tony Ferguson para la división pero nuestro oponente también tiene lo suyo y me encantan las patadas me encanta que los luchadores con los que juego tengan la habilidad de la... uy buen bloqueo de rodillazo volador ahora amigos, aún no lanzamos un solo golpe, solamente estamos usando las patadas de Tony Ferguson del Cucuy como le llaman y ahora vamos a sorprenderlo con los golpes cuando esté confedísimo de que solamente vamos a usar las patadas para vencerlo vamos a usar un golpe de Super Hombre ahí está la rodilla voladora que es muy rápida ahí tuvo suerte haberla bloqueado al principio uy super codazo eh, ¿vieron? ¿vieron eso o no? bueno, es muy rápido eh, es muy rápido con los golpes le dimos una combinación de dos codazos en tan solo un segundo como diría el gran Vegeta Vegeta y ahora vamos a repetir la dosis ahí está, son imbloqueables los codos de Tony Ferguson y es un combate estelar deberíamos darle un poco de emoción a la pelea y no acabarlo en el primer asalto aunque igual un amante de las artes marciales mixtas disfruta la pelea así dure segundos o dure los cinco asaltos pero hay mucha gente que critica a las artes marciales mixtas porque las peleas duran muy poco y a veces no da tiempo ni para acomodarse bien en el asiento pero como les dije, un verdadero amante de las artes marciales mixtas disfruta a veces más una pelea corta que una pelea larga ahora sí vamos a tratar de llevar el combate en un término medio en el tercer asalto voy a noquear a mi oponente ok amigos y vamos a bañarla en sangre pensé que ustedes quieren ver sangre, en el combate anterior no hubo sangre hubo mucho castigo pero no hubo sangre y aquí con los codos de Tony Ferguson van a abrir heridas sí o sí aunque ahora buscó el abrazo de oso y como les dije, no tengo mucha experiencia porque no me acuerdo cómo se juega esto y puede noquearme estoy perdido me llevo al suelo y no he aprendido o no he entrenado porque como les dije tengo mucho tiempo sin jugar esto y sería humillante sería demasiado humillante perder ahora y por un luchador que prácticamente no tiene nada que ofrecer en una pelea de pie contra mí ahora sí, ya estoy prácticamente asegurándome la escapada no, no, no hay que llevar realmente al suelo y miren cómo lo sorprenderé uff muy cerca, pasó muy cerca esa patada ahora voy a tener mucho cuidado de no que me lleve al suelo miren cómo tienen las costillas Tony Ferguson no sé en qué momento me rompió las costillas vean ese moretonazo que tiene en la zona media y está retándome a que nos fajemos bueno tú lo has perdido no no, 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 no me dio un golpe bastante peligroso y puede acabarme con el gran ampaw tengo que hacer todo lo posible por evitar que se monte se ha montado le regalé la espalda puede someterme con un mataleón vamos, abrázalo abrázalo, abrázalo bien, felizmente nos salvó la campana el que gane esta pelea tendrá que unificar el cinturón contra Conor McGregor cuando regrese este niñato me quiere llevar al piso otra vez seguramente así que voy a tener mucho cuidado con sus intentos de derribo a ver, a ver, a ver era bueno era bueno en el suelo pero no he practicado esto no he practicado tengo mucho tiempo uff que feo se sienten esos bloqueos que te bloquean una patada así debe doler demasiado huevo uy me comí ese volado me lo comí y con todo y bolas vamos a boxearle porque estamos cagándola tratando de buscar noquearlo con golpes fantasía estamos haciendo de que Ferguson vaya perdiendo el combate así que vamos a usar golpes básicos a veces los golpes más sencillos pueden darte la victoria no hace falta lucirse y si me lleva al suelo nuevamente y eso es lo que va a hacer estoy cagado uy suple me voy a hacer los suplex me voy a hacer los suplex amigos no suplex city beach no 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 suéltame cabrurazo y está muy cansado tienes que alejarte tienes que alejarte uff ese uppercut pasó rozando huevón a ver ahí está vamos a fajar no quiere fajarte conmigo pues ven fajate entonces toma esto 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 y esto ah listo amigos que huevonazo busco las piernas si estás acabado estás acabado levántate levántate imbécil ahora si te daré todo el castigo y mucho más está con la cabeza demasiado roja un codazo giratorio sería lo mejor para acabar la pelea uy también estoy igual también estoy variado también estoy variado también estoy variado también estoy variado los dos están fajándose aquí como dos machos quien ganará quien tendrá más resistencia al castigo quien tendrá mejor quijada ah un rombo un rotesobordador podría ser bueno está yéndose para atrás el moreno está prácticamente arrugando como se dice hay que seguir presionándole entonces hay que presionarlo ah demonios otra vez el terrigo vete a tomar por culo ay vete a cagar huevón no y muy rápido me aplica el crucifijo no puedo salir de este castigo y ahora que estoy con la cabeza bastante lastimada puede ganarme aquí puede ganarme huevón no puedo cubrirme el rostro de por si no me acuerdo como se cubre y ahora que tengo las manos atrapadas menos podré resistir sus golpes de gragampau y ni siquiera su golpe de gragampau es un codazo huevón ay no si son golpes levántate demonios se está peleando por el cinturón por el cinturón interino imagínense no pelear por el cinturón y saber que cuando regrese con un marido pelearás contra él y lo que te dará tantos millones de dólares que son las peleas millonarias las que todos quieren tener contra con un agregor bueno por fin no pudo noquearme en el tercer asalto me está haciendo que me coma mis palabras pensé que pues era pan comido mi oponente pero me está sorprendiendo y me está dando una paliza la paliza más grande de mi vida tal vez quien ganará este domingo natalia o charlotte estoy segurísimo que ganará charlotte si tuviera que apostar dinero apostaría por charlotte es muy obvio creo yo el cuarto asalto tengo que ganar en este huevón porque si el combate termina por puntos ya está claro que pero quiere chocar los guantes está muy confiado nuestro oponente pero en las artes marciales mixtas cualquier cosa puede suceder el que viene perdido en todos los asaltos puede dar un golpe certero que le termine dando la victoria y eso es lo que va a pasar eso es lo que va a pasar confío mucho en los golpes sorpresivos de Tony Ferguson y en la distancia la distancia que no hemos sabido aprovechar en todo el combate ahora si lo estamos haciendo vamos a noquear con el colo que no se espera venir uff ese uppercut no lo hemos tragado completito y nuevamente el mamonazo con los putos derribos huevón suéltame mamón ahora si bien ok es que al tratar de hacer los colazos giratorios es donde quedo expuesto y me lleva al piso así que voy a ganarle con los golpes básicos bueno ma si 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 los golpes básicos el 1 y 2 puede y son los que más han estado conectando en este combate Tony Ferguson puta madre huevón que huevada me llevo nuevamente al piso y le gusta mucho agarrar los las manos huevón para evitar que nos cubramos el rostro no me acuerdo como se juega esto huevón oh no que no me quiere romper el rostro con sus rudiazos en ahí logré salirme pero con el ah toma se cubre todo el tiempo huevón me va a cagar me está matando no puedo ganarle jajajaja bueno ahora es cuando uno ya se siente vencido ya no quiere pelear ya que quiere que se acabe la lucha porque se da cuenta de que a pesar de que le da sus mejores golpes no puede vencerlo imagínese que se sentirá estar ahí dentro del octágono y saber que ya no puedes más y tu oponente sigue luciendo cada vez mejor y mejor igual hay que seguir intentándolo amigos tenemos un asalto más uy me quiere humillar sabe que en el piso me está haciendo su putita y ahora quiere ganarme mi propio juego en combate de pie bien 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 su confianza va a ser lo que le va a llevar a la derrota si 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 confías mucho verdad puta madre me está quedando igual si es que ya sintió los golpes de Ferguson y sabe que pues no llevan mucha fuerza ahora y ahora ya sintió la pegada y ahora si me va a querer joder me va a querer joder con el crucifijo y tal vez pierde esta vez tal vez no pueda salir ya está muy cansado nuestro jugador no 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 aléjate no me va a ganar me va a ganar me va a ganar estoy loqueado huevo bueno estaba ya prácticamente finiquitado desde hace bastantes asaltos no había forma de que Tony Ferguson pudiera salir de los derribos fue muy bueno perdí y vean esa humillación y creo que lo que más lamenta no fue perder el cinturón sino perder la oportunidad de pelear por un combate millonario contra Conor McGregor y de poder ganar a Conor McGregor entraría la pequeña lista de luchadores que pudieron humillar al Bocasa irlandés vamos a ver que ocurre espero no pierda Tony Ferguson porque es mi caballo en esta pelea que ocurre